mira el agua viene de aquel lado allá, viene de aquí aquí donde lava? no hombre, aquí por todos lados, de allá sale otra corriente de agua hay donde lava? muy buenos días señores y bienvenidos a otra aventura más acá con nuestro canal El Salvador Chirilagua Power aquí andamos con los chinchines Power ¿Dónde les hemos venido hoy? a Montiafresco vamos a bañar va? vamos a ir a bañar, vamos a ir a ver primero ¿y ahí? a la quebrada a la quebrada, ahí es la de allá el pasado de eso nos van y yo que ahí quería bañar vámoslo aquí por el puente bueno los hemos venido esta mañana a visitar aquí a Montefresco unas piletas de Montefresco a echarlos un tour un rato pues este aquí hay agua natural pues aquí anda sacando chacalines no hombre, mira a ver que chido pura agua naturalita está listo ah si si nos vamos a dar gusto bañando si nos vamos a dar gusto bañando mira fue un nacimiento de agua vamos a ver aquí hay aquí que cruza por el río la troca mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver la troca que tal vamos a ver 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 mira mira a ver o chacalines aquí anda la pescada, mira aquí atrás anda, mira, ¿ya la viste? detrás de él anda ahí anda, mira está grande está grande esa y dígale, salve la gana detrás del barco detrás, detrás de él anda, mira, aquí va y está grande está grande esa ¿dónde te voy por ahí? no, no ¿dónde vas? ¿dónde vas? qué bonito ¿dónde vas? ahí anda, ahí anda otro ¿dónde? ahí viene otro un garpón anda detrás de él anda, no está acá me dice que va, detrás de él ahí está pero está fresquito aquí, ¿verdad? sí, hombre está bien bonito ¿y sabas que están aquí? ¿ah? ahí puede ver que está hondito debe ver que está hondito caracoles también, ahí también ahí va, ahí viene ¿ah? me va metiendo allá me meten a la foguilla ahí va otra, ahí está es que cómo no va a sentir a la noche que va allá mira, corre, corre bastante el agua ahí, vete corre bastante el agua, ahí me dolió el algodón mira ahí se ve que está el polvo no, pero ahí es donde pudo el carro está hondido mira, le llegó hacia la parte de atrás ¿por ejemplo? ahí ya se me lo echaron ¿y dónde? ¿te acordás por dónde? ¿de verdad? yo creo que hay para ir hasta donde llegue a la calle hasta donde llegue a la calle o qué? donde llegue a la calle mira cómo no hace ese de esas voladas ahí mira, a ver mira, a ver Pipi no, está bonito no, mira, a ver aquí, a ver, le vamos a ver a la respectiva, ¿sí? ¿cómo? yo lo grabé, ¿sí? jajaja ¿qué pasa? estábamos una foto después jajaja vamos, mira, a ver aquí tengo los zapatos, ve ¿eh? están muy llorando de jugar ahí ¿sí? vamos a jugar vamos a jugar ¿eh? vamos a jugar está bien clarito el agua aquí, no, ahí, 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 ¿dónde vamos a ir? está así está calentito está calentito mira, a ver mira, a ver va, que está chido este rayito aquí mira qué chido, chido jajaja mira encha podados me da hay, hay unos lavanderos, mira hay, hay unos lavanderos han hecho unos lavanderos como se llama esta planta, vos como se llama esta planta, vos como llamará esta planta como se llamará esta planta, vos esta vamos a ir para este lado vamos allá ¡Uy! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡No me doy las patas! ¡Me voy a bañar acá! ¿Y yo le voy a quitar los zapatos allá? ¡Yo también mejor! ¿Te pones atrás ahí? ¡Muchachos! ¿Te vas a ahogar? ¡Uy! ¿Te vas a ahogar? ¡Ahí está pronto! ¡Está bien! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Ah! ¡Ya estuvo! ¡Baja allá! ¡No! ¡Vaya allá! ¡No! ¡Muchachos! 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 ¡Aquí cuando le quiera sale agua! ¡Muchachos! 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 Por todos lados, de allá sale otra corriente de agua, miren. Ahí donde lavan, miren, ahí están los navanderos. ¿Puedes lavar por ahí? ¿Puedes lavar allí? Estamos bajando la ropa, vamos a quitar la camina. Ay, qué chido, miren. ¿Eh? Hasta las hombritas hay aquí, miren. Ahí está lavar, miren, ya está. Ya está. Aquí vamos a andar. Bueno, ya la gasto vive aquí, no ha trabado todo. Es porque ya está bien limpio, todo no tiene tanta basura. Nada. Nosotros ahorita acabamos de enchucar. Sí que hemos alborotado lavar, pero... Sí, eso es muy lindo. Aquí está la salida. Ya está, miren. Bien. ¿Pero qué? Aquí está, miren. ¿Qué? Mira ese carajo, miren. Está pesado carajo, miren. ¿En qué? No pesado. ¿Veis en cueva? Sí. Mira, pues como que aquí nace el agua, miren. Porque mira, oye, cómo corre allá. No, 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 no. No, 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 no. Por nada, una anaconda 3. Por nada, una anaconda 3. Por nada, miren. Ni los va a mover para allá. No, 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 no. Ahí está chido, miren. ¿Y aquí la laguna? Por medio tenemos aquí la pena porque nos mojamos la pena. Aquí hay un carro alto, 4x4, no más pasan. Las motos pasan por el puente, las motos por el puente pasan. Las motos pasan por el puente. Las motos pasan por el puente, las motos por el puente. Las motos pasan por el puente. Que paz y tranquilidad, la gente aquí. Un panito ahí, para esta pachita. Una mega caletín. Bueno, nos vamos a ver en el siguiente video más adelante. Estos los puentes van a poner los zapatos. Nos vemos en el siguiente video.